y la de barbie la de barbie bajita de hecho no me gustó alexa por demanda de taylor swift hombres no necesito verla para saber que no te gusta porque eres un pato que pasa que al final no gana el patriarcado por eso mismo y por eso no te gustó la película seguramente mira te dedico esta canción igual y si la conoces no pero como es como está medio está mal hablados inglés no tiene muy bien bien estar este también masticados inglés pero nunca se escucha esa canción es muy popular en tick tock no me sale puro me sale una ardilla sin el lado machista de tiktok no estoy en la voz y puedo hacer una ría para el té y me sale rodolfo abajo y una musiquita si le pone cualquiera porque es tan raro wey el de pandas viejas 3000 confirmado no hay problema vivo con es abrazo la idea fin de alto el espantamiento que